Nos invade el espíritu olímpico, querido Federico Paz. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Vamos a hacer el tropezón en el fútbol. Un tropezón no es caída y ahora hay que ir por lo que hemos hecho varias veces los uruguayos, despachar a los anfitriones. Exactamente, como ha sucedido ya tantas veces. Vas a estar comentando el partido en los próximos minutos. En segundos mostramos los goles y más adelante lo analizamos junto a Mario Gverti. Notable. Vamos ahora al aporte de nuestro móvil satelital. Exactamente. Que había asumido un compromiso el señor Santiago Bernabéu. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Y bueno, porque es un deporte olímpico el que el señor va a practicar. En una disciplina, escuche la risa, y es un hombre de palabra, el hombre se comprometió a... Y él va a practicar un deporte olímpico ataviado con la elegancia que lo caracteriza. Claro, porque además los patinadores tienen que tener ese tipo de indumentario. Y pantaloncito apretado, pantaloncito apretado. A ver, me gustaría que abran el plano a ver si el pantaloncito está apretado como corresponde. A ver, Adri, muestre además que tenemos acá ya todo pronto, ¿no? Por las dudas. No, 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 pero no, muéstre. No, no, los contajes no. Tenemos acá. Muy bien. La música, suena a la música. Bastante apretado, pero no lo suficiente. Bueno, sabe. Tenga en cuenta que está desempeñando otra función también. Él va a cumplir con su palabra en medio de... Yo solo quiero hacerle acordar que la última vez que patinó, estuvo no sé cuánto tiempo internado. Patinó con todo. Patinó, patinó, de verdad. Ahí quedó, quedó medio... Es cierto, es cierto. Pero bueno, aún así, tenemos el relato de Federico Paz para esta performance en tiempos olímpicos. Una promesa que se cumple. A ver, ¿qué dices antes? ¿Qué le pasa? ¿Y la pareja dónde está? Varias aclaraciones, Daniel, primero. Dale, a ver. Yo me quiero cubrir, me quiero cubrir. Bueno. Sí. Eso es mentira. Es artístico, ¿no? ¿Y los patines quién son, entonces? Después hice hockey... Son míos, pero espere, espere. Después hice hockey en patines hasta los 12 años, 13. Mi padre no le gustaba mucho patinar, no me compró más equipamiento, los patines me quedan chicos y los rulemans están sin lubricar adecuadamente, están duros. Y esto es como un tren delantero. Cuando la rueda delante está floja, que patina es así, uno se puede llegar a caer. ¿No? Que es lo que todos estamos esperando. Paciencia. ¿Comienzo ahora? Sí, sí. ¿Comienzo? Comienzo con su performance, Santiago de Poiton, Bernabuena. Largue el micrófono que lo va a romper, es lo único que me importa. No, larga el micrófono. No, larga el micrófono. Ah, bueno. Esa es la famosa libélula. Muy bien. Miren, 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 miren. Y Giovanni con la música. No, Giovanni es el verdadero artista de acá, el único artista es Giovanni. Ahí va reculando. A ver un agotito, ¿no? La vueltita, la vueltita. El giro, el giro. El giro. Esa es la palomita de reversa. Y el triple mortal. ¿Eso no sabe hacer eso, Bernabuena? A ver. El triple mortal. No vas a saltar por la valla hasta que está ahí. No, no, no. No vas a saltar por la valla hasta que está ahí. Larga el micrófono, Bernabuena. Suelte el micrófono. Larguelo, ahí está, gracias a Dios. Ay, ay, ay. Bueno. Emergencia móvil. Vaya juntando para la corona de Giovanni. Opa. No, no. Muy bien. Bien, muy bien. Notable, Santi. Yo ya tengo mi punto, mi puntaje. Pero por supuesto. Vamos a exhibirlo. Primero, asumir que el hombre cumplió con su compromiso. Mire eso, mire eso, mire eso. Es una plástica. Bueno, la verdad que sí. Una plástica tremenda. Cirugía plástica. No, eso había que hacerle. Empezamos con los puntos, si les parece. Porque tenemos que seguir adelante con la información. Sí, vamos a empezar. ¿Vos sabías que teníamos los derechos de esto? Sí, tenemos. Nada más tenemos. Menos mal, yo por las dudas. Santiago, yo lo califico. Ahí. ¿Qué le puso? 10. 10. 10 puntos. Impresionante. Felicitaciones. Sí, sí. Después de eso los bizcochos, Adriana, muchas gracias. No que engordos, Santi, no. A mí el doble rulo, creo que sí. ¿El doble rulo? Sí. No me convenció. No, no, no. No. Así que estoy con un sí. Sí. Yo voy a decir la verdad. Vamos a ser de amargo. A ver, a ver, el señor Federico Paz, que es... A ver, el voto de Federico Paz tiene la calificación de ser un especialista. Yo le quiero decir, Bernabola, que noté el tren delantero flojo. Su reculada tampoco me convenció. Lo he visto a hacer mejoras reculadas. Y fundamentalmente, los pantalones no estaban lo suficientemente apretados. Por eso... Menos 10. Menos 10. Menos 10. Sí, bueno. No paso segunda ronda, entonces. Bueno, va al repechaje. Va al repechaje. Va al repechaje, como el remejo. Muy bien, muy bien. Santi, un abrazo enorme y la verdad. Bueno, momento deizarro y fue para... Sí. Para empezar la semana con una sonrisa. Y yo quiero destacar el trabajo de Daniel Castro que estuvo... No, no, Santiago. Ah, él mismo lo hizo. Recorto y pego todo el fin de semana haciendo los cartelitos. La verdad es pecado, pero habla también de una... Eso es producción. Eso es comprometerse con el trabajo. De una vocación de que la gente la pase. Harta attack. Muy bien, los felicito. Santi, un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Muy bien. Un abrazo grande. Bueno, es todo. Bueno. Sí.